Hola, muy pero muy buenos días a armables televidentes de Enlace Televisión. Mi nombre es Isabel Martínez, les recuerdo los lunes y martes estamos con ustedes en este programa dedicado a la salud llamado Primero la Salud. Y bueno, muy contentos de poder compartir con ustedes y de partir la mejor información y con los mejores especialistas de la ciudad sobre temas de salud integral para la familia. Ojo y mucha atención porque hoy vamos a estar hablando sobre los cuidados de la piel. Hemos recibido algunas inquietudes de algunos televidentes que participan a través de mi fanpage o del face personal Isa Martínez Durán. Pero también está la fanpage de Primero la Salud, llamado Primero la Salud, donde ustedes nos pueden acompañar constantemente. Vamos a ver una información pertinente antes de presentar la invitada tema del día sobre Eduva. Ustedes pueden observar ahí en pantalla, Eduva va a estar hoy haciendo presencia de 8 a 3 de la tarde en la comunidad del poblado y también con la unidad móvil en el barrio Arenal. Ahí está la información, Eduva, Ciudadela Centenario, este gran proyecto para todos ustedes que desean tener casa y bueno, aprovechen entonces esta gran oportunidad. Bueno, y les recuerdo, hoy vamos a hablar sobre tratamientos o cuidados de la piel. Nos acompaña la doctora o la señora Magda Gudelo, quien es esteticista profesional. Magda, buenos días y bienvenida. Buenos días Isabel, feliz de estar aquí en su programa, que es de verdad importante todo lo que es relacionado con la salud. Muy amable por acompañarnos. Señora, bueno, surge una inquietud de los televidentes con respecto a los cuidados de la piel. A veces el sol, a veces los cambios climáticos, el no utilizar un protector, el estar en exceso de maquillaje o expuestos a las luces. Entonces, se presentan manchas de diferentes formas. ¿Cómo podemos hablar o qué podemos, de manera generalizada, decirle a los televidentes sobre el cuidado de la piel? Bueno, hay cinco puntos básicos para lo que es el cuidado de la piel. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una ciudad, ¿sí? Donde los rayos solares son fuertísimos, donde manejamos unas altas temperaturas y, pues, estamos expuestos todavía mucho más que en cualquier otra parte, pues, de la ciudad. Barranca Bermeja también maneja un alto grado de contaminación y es importante. La gente no le presta atención a esto, pero es importante los cuidados. Son cinco pasos. Primeramente, retirarnos el maquillaje. Es importantísimo la limpieza. Pero también debemos hacer la limpieza teniendo en cuenta el tipo de piel, ¿sí? El tipo de piel es importante saberlo porque, de acuerdo a eso, podemos nosotros darle el tratamiento que este tipo de piel necesita. Entonces, primero tenemos que hacer unos tips. Nos tocamos el rostro ya limpio, con unas horas ya después de la limpieza, y miramos si el rostro nos está brillando en la zona T, donde se muestra más mate, opaco o deshidratado, muy seco. Entonces, empezamos a hacernos un autoexamen y miramos, de acuerdo a eso, qué tipo de piel. ¿En qué tipo de piel puede encajar cada una de ustedes como televidentes? Pues se van a hacer esa revisión ahorita, si pueden, con la piel muy limpia. Miren y tóquense, pálpense. En la zona T, que es generalmente donde más se acumula la grasa, tóquenla. Si hay un excesivo a la palpación grasa, es porque en nuestras zonas ahí están produciendo más grasa. Tóquenla en la parte del óvalo, por lo general tiende a ser un poco más reseca, ¿sí? En la parte del cuello. Entonces, esto nos va a dar unas pautas para saber qué tipo de piel tenemos. La piel, ¿en dónde más se nos siente seca, acartonada? Eso es importante. Se nos siente más seca, acartonada, es porque tenemos problemas de piel seca. Si la sentimos así, como templada, como... Eso es un problema que está presentando su piel y es que su piel es seca. Hay piel mixta. La piel mixta, pues, hace grasa en la zona T, en la parte central del rostro, y es muy seca en la parte del óvalo. Y, como les dije antes, la deshidratada es aquella que es grasa, piel grasa deshidratada es aquella que es grasosa, pero presenta una complicación que, aparte de eso, presenta deshidratación en la parte de los óvalos. Yo soy una persona de piel grasosa excesivamente y tengo que tener unos cuidados especiales, porque esas pieles grasas a veces no se detectan que tienen deshidratación, que presentan deshidratación, porque como se ven todo el tiempo grasositas, hay como humectadas, pero no crean, no se dejen engañar. Hay veces que hay complicaciones, piel grasa y es deshidratada. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Primeramente, la limpieza. Desmaquillarla todos los días, así estemos cansadísimas, desmaquillarla. Después de desmaquillarla, lavarla normalmente. Después de lavarla, secarla muy suave y después aplicarnos el tónico. El tónico es espectacular porque nos ayuda a cerrar poritos, a hidratar, ojalá que sea herbal. El tónico debe ser de acuerdo al tipo de piel. Todos estos los productos que ustedes apliquen dependiendo del tipo de piel. ¿Por qué? Porque si yo soy una piel acnéica, que tiende a acnéica y que tiende a grasa, si yo me aplico un producto que es a base de óleos, de oligoelementos, entonces va a producir más acné o más grasa en mi piel. Entonces, para pieles grasas o mixtas, lo más recomendable es usar geles hidratantes, lociones hidratantes, lociones limpiadoras. Todos los productos para el cuidado de la piel, para estas personas, deben ser en elemento agua o loción, gel. Perfecto. Es lo mejor. Listo. Bueno, vamos entonces a una pausa comercial. No sin antes hacerles una invitación muy especial. Hay una sala de belleza en el barrio El Parnaso, llamado Sala de Belleza Prince, ubicada en la calle 61-1936, donde están en constantes promociones, donde usted puede hacerse un maquillaje espectacular de uñas, un planchado también de su cabello y recibir una asesoría completa en imagen. No se les olvide, ahí está la dirección, calle 61-1936. Vamos a la pausa comercial y enseguida retornamos con Primero La Salud. Boloriquista, para ti, peinados infantiles, cortes para niños y adultos, cepillado, planchado, corte para caballeros. Visítalos en la carrera 27, diagonal 49-26, Parque a la Vida y en la sucursal de la calle 29B, número 4008, barrio El Cerro. Te esperamos. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Visita Magda Agudelo, innovación, calidad y buen precio en cuidado corporal y de la piel, además de servicios profesionales en cortes, tintes, maquillaje y asesoría de imagen. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles Rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Bueno y como les estaba contando anteriormente, nosotros hemos recibido algunas inquietudes especiales de los televidentes a través de la fanpage Isa Martínez Durán. Acá tenemos una primera pregunta de Carol Cuadro, a ella un saludo especial y nos dice ¿Qué se debe tomar para las manchas blancas en el rostro, coloquialmente llamadas pañitos blancos? Bueno, por lo general los pañitos blancos aparecen en la piel por un problema de hongos. Estos se pueden adquirir en piscinas o muchas veces porque sudamos y no nos limpiamos el sudor del rostro, él se seca y va creando una humedad. Esa humedad va haciendo que aparezcan estas manchitas. Pero la verdad que yo te puedo dar muchos tips, pero lo que yo te recomiendo es que vayas al dermatólogo para que te dé una pronta solución. Eso ya es de dermatólogo, no es mi campo. Pero sí te puedo aconsejar que mientras vas al dermatólogo, por lo general, manejar mucha limpieza de la piel, que es lo más importante, mantenerla seca y protegida por el sol hasta que vayas al dermatólogo. Bueno, ahorita nos hablabas de algo importante y es el trato con nuestra piel. A veces hacemos nuestra limpieza, usamos una toalla y nos refregamos duro o estamos haciendo la limpieza, pero no somos suaves, no tenemos en cuenta que nuestra piel es muy delicada. Acá hay una pregunta de Sol Baños donde nos dice cómo minimizar las arrugas en la parte ocular, esos llamados patas de gallina. Entonces, desde tu punto de vista profesional... Bueno, las paticas de gallo se pueden ayudar a que no aparezca. Hay que prevenir. Todo esto, los cuidados de la piel es prevención, porque cuando ya aparece, pues el problema ya es un poco más profundizar y el tratamiento es un poco más avanzado y mucho más delicado y hasta costoso. Entonces, lo mejor es la prevención. Para evitar este tipo de apariciones de las patas de gallo, es una buena hidratación, utilizar un buen contorno de ojos, hacer una buena limpieza de la piel. Nunca acostarnos con el maquillaje, vuelvo y enfatizo en eso. El maquillaje debe ser parte para embellecernos en momentos, en ocasiones, para nuestro trabajo debe ser un tipo de maquillaje suave para determinada ocasión. Y yo pienso que más que invertir en tanto maquillaje, debemos invertir en buenos productos del cuidado, en una buena hidratante, en un buen contorno de ojos, en un buen bloqueador solar. Ese debe ser nuestro maquillaje favorito para el clima que nosotros, nuestra ciudad, pues, manejamos. Es importante. Eso te va a prevenir todas las patas de gallo que te puedan aparecer. Con solo bloqueador, eso te va a prevenir muchísimo, muchísimo. Listo. Hay una parte de acá que le preocupa a una de nuestras televidentes, ella se llama María Eugenia Artondoaga, quien nos dice cómo prevenir o cómo quitar, y también por qué salen esas machitas oscuritas en la entrepierna. Tú qué nos dices al respecto. Bueno, esas manchitas en la entrepierna se suceden por la fricción que hacemos de pronto al caminar. Somos personas que tenemos muy robustas las piernas, y en el momento en que caminamos, pues, vamos a hacer fricción en esta zona, ¿sí? Y eso va a producir como una irritación. Después de la irritación, aparece, pues, obviamente, una coloración bastante oscura. Esto se puede prevenir, es, primeramente, manejando nosotros el problema de sobrepeso, que eso sucede por el sobrepeso que tenemos, o que nuestra morfología es muy ancha o somos muy piernonas. Perfecto. Manejar eso. Y utilizar blanqueamiento, se puede hacer un blanqueamiento, en mi estética lo realizamos. Se puede hacer, vas a mi estética, allá te realizamos el blanqueamiento con unos productos especiales, y después tú sigues el cuidado con un producto que es un alfa-hidroxiácido, que viene en determinados porcentajes. Para la casa, pues, sería, yo digo que un porcentaje del 10%, puede ser ácido glicólico, puede ser ácido mandélico, que son, pues, para uso en la casa. Van a ayudar muchísimo después de, obviamente, una previa preparación de blanqueamiento, y evitar de ahí en adelante la fricción, porque eso es lo que produce ese tipo de oscurecer esa zona o de manchita. Bueno, la próxima semana, amables televidentes, vamos a ver si podemos traer a un dermatólogo que también aborde desde su punto de vista la parte de los cuidados de la piel. Acá tenemos una pregunta que diría yo es de dermatólogo, pero tal vez nos pueda sugerir algo inmediato para prevenir o para atenuar un poco esa molestia que causan los hongos, ya sean en las manos, en los pies o en diferentes zonas del cuerpo. Pues, bueno, eso se sale un poquito de lo que es lo mío, la parte estética. Esto ya, esto es algo ya, pues, los hongos y este tipo de cosas se da por la humedad. ¿Sí? Lo que tenemos que mantener en nuestro cuerpo es el manejo de la humedad. En estas zonas, como los pies, ¿sí?, como el cuello pueden aparecer hongos. Ahoritica, pues, con estos climas que son tan cambiantes, esta es la temporada donde suelen aparecer hongos por la humedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Manejar la humedad, utilizar unos buenos talcos, utilizar un producto para manejar la sudoración de los pies. Eso es importantísimo. Si no tenemos estos productos, el desodorante, es un tips, el desodorante normal, el cuyo de nuestro antitranspirante, lo podemos aplicar en nuestros pies para evitar así la sudoración y que esto produzca hongo. Listo. Acá hay otras dos últimas preguntitas que nos han hecho a través del Facebook Isa Martínez Durán. A todos ustedes muy amables y gracias por estar muy atentos de nuestro programa Primero La Salud. Está Paola López, ustedes la conocen, muy conocida, Paolita, para ella un abrazo muy especial. Nos dicen, ¿se pueden revertir las líneas de expresión? ¿Se pueden revertir? Revertir, sí. Claro que sí, las líneas de expresión se pueden atenuar, tanto como revertirlas no, pero sí se pueden atenuar, es algo que va a estar natural ahí en nuestra, es lo que nos da la expresión y sinceramente, quitarlas o eliminarlas sería quitarnos, cambiarnos el rostro, ¿no? Es importante, esas líneas tienen que estar ahí porque son las que nos ayudan a gesticular, son las que nos dan pues el rostro que tenemos. Que se pueden minimizar, claro que sí se pueden minimizar en mi estética, yo los invito a que conozcan un sistema que es un nuevo método de minimizar este tipo de líneas con dermapen, es espectacular. De hecho te quiero preguntar Isabel, tú te hiciste uno en mi estética, ¿cómo te pareció? Bueno, ahorita vamos a ver la nota sobre el dermapen, a mí me pareció espectacular. Espectacular, digamos que al principio con un poquito de dolor me sentía algo inflamada, pero después empecé a ver la piel bastante hidratada y una de las cosas que me gustó bastante es que a mí me salían con frecuencia barritos, algunas imperfecciones en la piel y se me quitaron. Los barritos me salen en menor cantidad, entonces eso me hizo pensar que ese tratamiento es muy apropiado para las personas que sufren de acné. Sí, lo mismo que a mí, personas que me conocen de hace mucho tiempo saben que yo he tenido secuelas de acné, cicatrices por acné y yo solamente he tenido el tiempo de realizarme una, como dicen por ahí en Casa Herrero de Sadón de Palo, no me he realizado sino una, pero a mí me sirvió muchísimo porque me minimiza poros, las cicatrices, ayudan a que cuando penetre la agujita rompa el tejido epitelial y empiece a hacer una cicatrización nueva al porito. Como son unas nanoagujas demasiado pequeñas, ellas van haciendo que esta piel se regenere. Todo va dependiendo también de la profundidad, todo eso lo decide uno mirando de acuerdo al problema que esté presentando el paciente, pero yo lo recomiendo, yo me lo he realizado y de verdad que uno se siente la piel, por lo menos en el caso mío, que produce mucha grasa, a mí se me minimizó la grasa como por un mes. Ya tengo que hacerme nuevamente otra, pero ahí voy a estar montando mi página de Facebook, Estética Magda Gudelo, para que vean ustedes el antes y el después y el durante el tratamiento, que es importante hacerle como el seguimiento, pero sí puede ayudar muchísimo ese tratamiento para líneas de expresión y arrugas prematuras. Perfecto, ¿qué te parece si vamos a ver entonces la nota tema del día? Que es Dermapen, para que ustedes amables televidentes vayan a Magda Gudelo. Magda, ¿dónde está ubicado? Pues yo estoy ubicada en la calle 50, 2235 por el barrio Colombia, estoy ahí despuesito de la bomba El Trébol. Sí. Sí, y ustedes se pueden confundir porque también viene una imagen de fajas, pero es que yo soy distribuidora también de una marca de fajas, muy conocida en Medellín, Fajas María E, perdón ahí te doy la cuña. Tranquila. Fajas María E, y pues no se pueden llegar a confundir, ahí es, yo soy distribuidora de fajas María E y tengo mi sala de belleza y mi estética para el servicio de toda la ciudadanía Canberranca Bermeja. Perfecto, claro que sí, vamos a ver la nota de Dermapen para que ustedes sepan de qué estamos hablando y enseguida procedemos nuevamente a tratar el tema para que ustedes tengan mayor conocimiento. Dermapen para que ustedes sepan de qué estamos hablando que es maravilloso, las Kardashian lo hicieron muy popular, allá le dicen en Estados Unidos el Vampire, pero aquí son tratamientos con Dermapen, son muchísimos los que se pueden realizar, eso todo va dependiendo del problema que traiga la persona, que presente su piel y lo que quiera trabajar. Se pueden utilizar como un tratamiento de mantenimiento, pues como para mantener la piel, ya las que la tienen ya muy bonita, muy hermosa, muy hidratada, es como para mantenerla hidratada, para que no se formen líneas de expresión a muy temprana edad. La piel es perfectamente viable también, sobre todo en esas pieles maduras, pieles con cicatrices de acné, pieles que tienen problemas de resequedad, pieles con problemas de manchas. Esto se trabaja con unas nanoagujas muy pequeñitas, que hacen que el producto que uno aplique en la piel, pues penetre de manera directa, ¿no? Estas microagujas lo que hacen es punzar la piel, y en el momento en que punzan la piel, punzan la piel, pues obviamente penetra el producto que nosotros queremos aplicar dependiendo de cada tratamiento. Para las personas que me conocen, que me conocieron hace muchos años, saben de que yo, pues, sufrí de acné, acné muy brusco, un acné muy fuerte, y la verdad que se me ha mejorado. Yo solamente me he realizado una, porque con las ocupaciones que tengo, no saco mucho tiempo para eso, pero tengo que hacerlo nuevamente, me realicé una, y la verdad que se siente fabuloso. Después de que uno se la realiza, se siente la piel súper hidratada, los poros se cierran, la piel deja de generar tanta grasa, de producir tanta grasa, por lo menos en el caso de la mía, esto, la verdad que no es costoso, es un tratamiento que lo pueden encontrar aquí en su estética Magda Gudelo. Pienso que la belleza no solamente debe estar dirigida a determinados estratos, yo creo que todo mundo, independientemente del estrato que sea, nos queremos ver bellas, y aquí en Magda Gudelo lo podemos hacer realidad. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Polariquis trae para ti, peinados infantiles, cortes para niños y adultos, cepillado, planchado, corte para caballeros. Visítanos en la carrera 27, diagonal 4926, Parque a la Vida, y en la sucursal de la calle 29B, número 4008, barrio El Cerro. Te esperamos. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, barrio El Parnaso. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la Plaza de Mercado Central, Local 30. Bueno y continuamos con primero la salud. Ustedes en pantalla van a poder observar la nueva dirección donde está ubicado Adrián Hernández en la calle 48, número 1778. Ya se trasladaron para su comodidad y su mayor confort a esa dirección que aparece en pantalla y por estos días, hasta el día 5 de junio, estarán en promociones con el 50% de descuento, así que aprovechen, no es el 10, ni el 20, ni el 30, es el 50% de descuento, así que aprovechen los descuentos en Adrián Hernández. Bueno Magda, hay digamos que unos errores que cometemos nosotros en términos de cuidado de la piel. ¿Por qué surge el acné? ¿Cómo es que se da esta molestia que causa tantas secuelas y que causa también a veces hasta la misma depresión en las personas? No, yo lo viví y eso puede bajar muchísimo la autoestima de cualquiera que lo padezca, desde jovencitos hasta la edad adulta, ¿no? Hay adultos que tienen todavía 20, 25, 30 años y todavía están sufriendo de esta enfermedad. Sí. Bueno, esta patología se presenta por una bacteria que se llama Propinobacterium agnis, es una bacteria que se fortalece por la misma producción de grasa que se va haciendo en el folículo y él se va taponando, se va llenando de grasa y ahí es donde la bacteria llega y ¡pum! Se apodera pues de la piel y empieza a presentar pústulas, o sea ya son inflamaciones y compús y se va llenando y esto va haciendo que se riegue en la cara. O sea, las abuelitas antes decían, mira que no te toques, no te oprimas la cara, eso es totalmente cierto porque es que esta bacteria cuando las personas se oprimen la cara donde sale sangrecita, ahí va a regar y la bacteria se va a expandir en esas zonas donde no hay nada, donde está limpia. Entonces lo más recomendable es no extraerse los granitos, más bien si quieren ir a donde un profesional como yo, nosotros los extraemos, donde una esteticista, nosotros los extraemos, hacemos una buena preparación y después hacemos un sellado de la piel, cerramos estos poros y ayudamos a que la bacteria con un tratamiento adecuado donde un dermatólogo le pueda ayudar a mejorar esa piel. Por lo general esos tratamientos son tratados, los dermatólogos con antibióticos muy fuertes, eso va dependiendo, eso no se puede tomar cualquier antibiótico, eso tiene que ser recetado por un dermatólogo porque eso va de acuerdo al peso y la edad de cada paciente, o sea que eso no es que me voy a tomar el antibiótico que te dieron a ti y me va a servir a mí, no, porque eso lleva a unas especificaciones médicas que hay que tener muy en cuenta. Pero eso más que todo da por cambios hormonales, por compartirnos maquillaje, a veces las brochas o las almohadillas de maquillaje de una persona que si tiene acné y esto es una bacteria, eso se transmite, eso se pega, hay veces por el besito en la mejilla y la persona tiene acné, eso también es perjudicial, eso se pega, hay gente que dice que no, es un problema hormonal, sí, es un problema hormonal, pero esta bacteria es la que sucede ese acné y se puede transmitir por malos cuidados, por compartir este tipo de instrumentos a la hora del maquillaje. El maquillaje que nosotras usamos puede producirnos más acné, hay productos que son comedogénicos, que son a base de caolines, que son a base de grasas y pueden producir el taponamiento del poro y hacer salir más acné. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que aplicamos a nuestra cara. No comprar maquillaje barato, ¿por qué? Porque este no cumple como con las condiciones. Los maquillajes de marca de pronto pueden ser un poquito más costosos, pero te dicen qué contiene, qué contraindicaciones tiene y cómo es usarlo. Entonces es mejor usar algo que maneje una fábrica, una empresa prestigiosa, porque cumple con unos requerimientos a niveles internacionales altos. Entonces es mejor cuidarnos la piel con algo muy bueno. Perfecto. Bueno, amables televidentes, es corto, pero sustancioso el tiempo. Realmente esperamos que hayan aprovechado esta oportunidad de hablar sobre los cuidados de la piel. Nos vamos y regresamos nuevamente mañana con temas de pediatría. Magda, muy amable por acompañarnos. Gracias a usted, Isabel, por invitarme. De verdad que este tema de la piel y los cuidados es algo muy extensivo, es algo bastante extensivo. Espero que me vuelvan a invitar. Perfecto. Muchas gracias.